La vida me la marcanesco Adiós, adiós queridas No quiero la vida me la marcanesco Tomate cuando te parió Y me quito al mundo Corazones ya te dio Para más seguro Corazones ya te dio Para más seguro Adiós, adiós queridas No quiero la vida me la marcanesco Adiós, adiós queridas No quiero la vida me la marcanesco Va a buscar otro amor Arma otras muertas Espera otro árbol Que para mí se muestra Suena otro árbol Que para mí se muestra No quiero la vida me la marcanesco Adiós, adiós queridas No quiero la vida me la marcanesco Adiós, adiós queridas Adiós, adiós queridas No quiero la vida me la marcanesco No quiero la vida me la marcanesco No quiero la vida, no hay más que sufrir Ay, 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 ay No quiero la vida, no hay más que sufrir Aplausos